Hay filas y las urnas, no tengo reportes de focos rojos o de un incidente mayor, fuera de algunos detalles de alguien y eso me pone contento porque yo espero que sea una jornada cívica, en paz, en felicidad y que por la tarde pues estemos estrechando el resultado. ¿Como una oración? Sí, sí, Rosita, gracias. ¿Como no nos ha pasado acerca de la guerra? ¿Como no nos ha pasado acerca de la guerra? Atene y a mí son puros confundios, historias, pero no ayuda porque siempre lastima a veces a gente que no me da aquí, me quedan los temas. Entonces en el futuro hay que pensar cómo le hacemos para regular estas guerras que se desatan en confusión. Esta es una teoría muy vieja, la descalificación y la calumnia. Es una mentira dicha mil veces, pues se divierte en verdad o calumnia que algo va a quedar. Esa tesis hay que revisarla porque las guerras tienen que ser una jornada cívica para robar autoridades, no para dividir eso. ¿Y ya como último traste, este trabajo de campaña, ya se acerca el cierre? Pues se acaba y ahora le he hecho a hablar de mi pie. ¿Qué tal? Me he rompido en un partido de la Utebol y tengo que acomodarla, pero muy contento. ¿Esperando que sea el cierre? Sí, a las seis de la tarde de esta jornada y todo se asuste bien. ¿Alguna que más haga que nada? Agradecerles mucho y pedirle a los ciudadanos que vayan a votar, que vayan a las urnas, que no los asusten, que no los intimiden, que no les vendan historias, porque en la medida que vayan a votar las cosas saldrán mejor. Si no acudimos a esta responsabilidad cívica, unos cuantos deciden por nosotros y eso no está bien. La democracia debe de participar todas y todos. Hay que estar, hay que ir a nuestros votos, cuentan los que valen. Ese es el mensaje de llamar. Muchísimas gracias. Gracias. Tras concluir este proceso electoral, viene el proceso de reconciliación de los michoacanos. Sí señor, lo he estado haciendo durante toda la campaña. Lo que creo yo que necesita el Estado es entendimiento, reconciliaciones, paz, estabilidad para poder crecer y generar empleo, desarrollar la economía. Entonces se acaba esto. No es forrón y cuenta nueva, pero este jaloneo electoral se acaba. E invitaremos a los otros actores electorales, a políticos a trabajar. Mi mano desde hoy está atendida para todas y para todos. Caminemos juntos por el bien de Michoacán. Gracias.